¡Hola! Nosotras somos las hermanas J.M. Y el video es un nuevo video. El día de hoy vamos a Guadalajara, Guadalajara. Bueno, no Guadalajara, Guadalajara. ¡Vamos a ir al pueblito de Mario! Estoy enferma. Y así es, es una aventura... Entonces, aléjate. Es una aventura solo de Dafne, Alan y yo. Porque aquí va Alan. Nuestro papá nos va. Ya se durmió. El abuelito ya durmió. Como el meme de Shrek. Ahí está la bella durmiente. Ya se durmió. Pero vamos saliendo de la casa, llevamos en camino al aeropuerto. Es muy temprano, son las 4 de la mañana. Vean mis ojerotas, 4 de la mañana. La Melissa, como es toda una privilegiada, se va a dormir. Pero Alan, ¿qué vas a tener que hacer a la mañana? Va a estar vigilando en todo momento que todo esté en orden. Alan necesita seguridad privada, entonces él no puede dormirse. Él tiene que estar como halcón. No, pero cuéntales por qué vamos desde las 4 de la mañana. Porque al que madruga, yo le ayude. Exacto. Buena contestación. Por eso. Lleva mi papá a nuestro chofer, nos va a llevar al aeropuerto. No es cierto, porque Alan trabaja. Entonces, ¿a poco? Pidió el día. ¿Cómo con el tiktoker? Pidió el día en línea. Y va a tener... O sea, apenas llegando, va a empezar a trabajar en línea. Y luego nosotros llegamos en Guadalajara y Mario vive en un pueblito. Entonces, de Guadalajara al pueblito, es como una hora y media. Si mi jefe de trabajo está viendo esto, le mentí. Si con razón yo veo a Alan, voy de que no tiene que decir. Es que en realidad, Alan ya lo despidieron, Meli. Pero, como están viendo, solo vamos nosotros tres. O sea, no van a ir papás. Ay, es lo mismo. Es lo mismo. Es Meli. Sí. Es peor, voy yo. Voy yo y va. Alan y yo vamos, porque vamos a cuidar a Daphne. Somos los papás. O sea, si le digo, Daphne sin agarrar de la mano a Mario. Obviamente, eso sí puedo. Y yo voy caminando así. Lo que ella me va a cuidar. Si vamos a alguna parte, pues que ellos vayan. Para que no nos vaya a pasar algo, etc. Porque mi mamá, ya sabe, le da miedo todo. Sí, yo le voy a decir que Daphne a las nueve. Es más seguro el pueblo de Mario que aquí en Monterrey. Pero bueno. Acompáñenos a esta travesía y esperen los videos buenos que se vienen allá en Guadalajara. Guadalajara. Cantarla en Guadalajara. Guadalajara. Qué gran nota. Ariana Grande podría superar eso. Pero bueno, ahorita le vamos llegando. Estas no son horas para mí, pero bueno. Lo que hago, lo que hago para que mi hermana vea su amor. Espero, Mario, que no le hagas nada malo a mi hermana, porque si no, voy viajando. No, es nada que se mete. Sabe la abuela que tengo. Me está bien en mi novio, porque pues obviamente no nos dejan a nosotras solas. El amor es tu madre. Oigan, yo no saben el plan que tuve que hacer para... Yo tuve que convencer a Alan. No, a la que tuviste que convencer fue a mí. No, Alan. Alan te dijo de volada que sí. No, mire, les voy a contar. Daphne le dijo a Alan y a Alan, sí, pues vamos. Y luego Daphne me dijo a mí. Pero, ay, qué bonito carro. Camionita. Vale más que mi casa. Pero me tuvo que convencer a mí. Tardaste como cuánto. Ay, ahí va. Tardó como tres o cuatro días en convencerme. Le dijo, es que mira, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto otro. Vamos a ver si es cierto. La otra es que fuimos, nada más ella se la quería pasar con Mario y me dejó solita. Y sí, soy celosa. ¿Y qué? Soy celosa. Loca. Posesiva. Pero bueno, ahora sí, vamos a hacer check-in. ¿Del aeropuerto? Y ahorita... ¿Cómo se fue lo que se fue hasta el cuello? Se me fue. ¿Huelleron? Sí, dame me hubiera así. ¿Sabes si me lo compré? No, también es como una hora. Alan, es de seguridad privada, entonces él no puede dormirse. ¿Ya? Ya tengo hambrita, pero también tengo sueño. Es que son las seis de la mañana, chicos. Nos dormimos a las dos y nos levantamos a las tres. O sea, si no fuera porque mi papá fue a levantarnos y no nos hubiéramos... Uy, me veo bien diferente, desmaquillada con esta nariz a la otra. Ahora sí, pues vamos a echarnos un sueñito para llegar porque hacemos como una hora, ¿no? Algo así. Algo así. Un sueñito. A ver si podemos. Mira, Alan, ya empezó. ¿Cómo puedo dormir así? Alan, sí, yo no puedo dormir. Con una de esas, yo no puedo así, siento que estoy lleno de nada. Pero bueno, ahora sí. Yo apenas de las chicas soy mi hermana. Oigan, ya llegamos, ya pueden ver de qué es de día. Tenemos mucho sueño y ahorita vamos a llegar a dormir y Alan a trabajar. Alan todavía se ha dormido. El problema es que como todavía falta de carretera porque como es el pueblito de Mario y luego todavía vamos a llegar temprano, vamos a decir, vamos a llegar a las 9 de la mañana y los cuartos siempre los entregan a las 3 de la tarde. Entonces vamos a ver si nos pueden entregar más temprano el cuarto para poder dormir por lo menos 2 o 3 horas. Daphne, ¿hace cuánto que no ves a tu pololo? Hace como 3 años. Hace como 3 años. Pues cuando vino por la nariz. Hace un mes. Y ahorita lo vas a ver pero ahora en sus tierras. De caminando para grabarte un video emotivo donde lo ves. ¿Cuál es la primera vez que recibe a Daphne en el aeropuerto? Ahora sí ya no te pueden decir ¿Por qué Daphne no viaja a ver a Mario? Ahí está Daphne. Ahí está Mario. ¡Corren! ¿Quién gana? ¿Quién gana? La carne de burro no es transparente. Oye, qué bonito aeropuerto. Es el de aquí. Ya sé, ya sé. Ya les tocaba. Este sí está bien bonito y bien grande. ¿A qué hora te despertaste, Mario? A las 5 de la mañana. 5 de la mañana para venir. Nos vas a las 4. El amor es muy bien. ¿Qué te pasó, Mario? Yo pegué. Esto se me fue a... Esto se me fue a... Esto se me fue a... Nada más quería enseñar, ¿verdad? Nada más quería enseñar. Ya grabaste. ¿Está muy frío afuera? Sí. Sí, ya terminé. Está en 5 y 3 grados. ¿Por qué? Yo voy a seguir grabando. Yo no termino aquí. Bueno, acompáñenme, muchachos. Coméntales ahora qué sigue, Mario. Que tú vives lejos. No sé. Para allá. Ok. Bueno, ahora sí. Nos toca ir a mi cantona. Mario nos va a hacer de comer es lo que no sabían. Lo que les está diciendo es que Mario vive lejos ahora toca carretera. Así que vámonos para la carretera. Ya nos recogieron y ya nada más falta resumir toda la carretera hasta llegar a la casa de Mario. ¿Para qué es, hermana? Así es. Alan, ¿cómo te sientes? Bien. Recargué pilas. Sí, Alan. Se quedó dormido todo el vuelo. Y él es que nos iba a cuidar. Él las estaba cuidando, pero estaba en modo recarga. ¿Me grabaste dormida? Sí, con esa. Sí. Me quedé bien dormida, chicos. Ya llegamos. Cuenta que llegamos al hotel, pero hay que checar si ya nos pueden dar. Sí, llegamos al hotel. ¿Y sabían que él es el abuelito de Mario? Sí. Él fue el que, el creador del hotel. No hace cierto, no hace cierto. Es de chico que un padre. Alan, aquí está. O sea, el aire está frío. Pero él no me traje. No me traje suéter. O sea, lo único que trajo es esta. Nada más es esta. Yo le dije a mi papá que me traje una chaqueta y no me trajo nada. Ahí está. Una chaqueta. Así como la que tenía tu papá. ¿Esa es tuya? La que tenía tu papá. ¿Tú no dormiste nada? No. Tengo que dar buena impresión, hermana. Porque, amigos, nos dormimos dos de la mañana y nos despertamos. ¿Me estás grabando? Nada más que Alan se ve un poco gracioso. No, pero sí está... Nos dormimos dos de la mañana y nos despertamos a las tres y media. Habíamos puesto a las cuatro. Ah, sí es cierto, no a las cuatro. O sea, no dormimos nada. Nos dormimos de una hora y media. Yo no puedo. No puedo. Yo necesito dormir mis ocho horas al día. Si no, no soy alguien. Bienvenidos a la nueva habitación. Tienes que poner la tarjeta, hermana. La tarjeta. Pájaro. Órale. Oye. Viva la cámara ya. Ya dije. Dale. Nadie le está robando la cámara a Alan. Él solo compite. Él solo compite. Nadie quiere. Y bueno. Ay, Char, nos va a dormir. Alan va a trabajar. Por mientras vamos a hacer eso en room tour. O bueno, cuando nos despertamos. Mejor que nos despertemos, Jimely. Estamos perdiendo tiempo porque ponemos tiempo valioso para dormir. O sea, no. Es cierto. Es cierto. No produzcas. Vamos a dormir unas dos horas y ahorita les hacemos room tour. Pero ustedes lo van a sentir en segundos. No podía levantarme, pero ya pude tratar de abrir los ojos. No quería, no podía. Mis ojos no se podían abrir. Pero vean, ya como de todo mi make up, ¿por qué me voy a arreglar? Me vayé ayer en la noche, entonces ahorita nada más Marla y me voy a hacer el pelo. La Meli y Lala andan dormidos. Ahorita vamos a ir a la casa de Mario para llevar a mi suegra. Y así. Entonces, acompáñenme a arreglarme. Primero, vamos a lavarnos la carita. Ay, no, qué lindo, ¿no? Tiene que enseñar cómo le rasgañé detrás. Le dije, ráscame todo el comezón. Ay, mentioso. ¿Qué es este? Pues tenía comezón. Chico, yo me voy a bañar porque voy a ir a la uni. Entonces decían, Mario, Mario se puso mamado. Así es, pequeños. Somos una familiar fit. ¿Qué hacemos primero? Nos quitamos nuestras joyas. Yo voy a usar una de estas y... No, no, ¿por qué no? No, no, no me puedo bañar. ¿Qué amo? La madre de mí. Ay, qué vergüenza. ¿Qué te parece mi dedo? Si salgo así contigo, ¿no te daría pena? No, pena robar y que te canche. Yo todo me lo puse en botecitos. Mi shampoo morado. Bueno, primero empezamos con... Ay, no me trae para lavarme la mano. ¿Tiene? Dejadlo en tu manos. Cuidame esto y esto, po. Amor, ni pila tiene. Si tiene pila, solo que tienes uñas que para... Mira, tiene de una pantalla la espula y no a mí. No, pícale varias veces. Ay, muy mal. ¿Qué anotas debe decir eso? ¿Qué? Mínimo, pícale. ¿Me cagas en sus cosas? Ah, ¿Me cagas en sus cosas? No, pero yo tengo también a Mario. Tengo varias... No, tú no las tienes ahí. ¿Y chame varias veces? No. Y se lavan las manitas. Ten. ¿Qué clas? Ya. Y ahora sí, ¿qué número de Dios? ¿Cómo? ¿Cuál es la pared de 15? ¿Cuál es el día? No, lo mato. Ah, te va a fría. Mira, la otra. Van a ponerse... El primero es esto. Yo tengo que medir, me lo voy a echar todo porque esto es para varias diez. Dios, 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 Dios me bendiga. Porque me baño con agua fría. Desde madrugada Dios... María se baña con agua fría. Desde madrugada Dios te ayuda, pero a mí, con ayuda, me dio la chicha izquierda. Chicos, yo siempre me robo las toallas de los hoteles. Las minis, por eso me hago mis pinta. Pero no me estoy poniendo jabón para el pez en la cara. Uno se confunde, pero según yo, en este puse el otro se la ve. Y no, pues, estamos chavos. Bueno, y ahí lo les vamos a comienzo maquillado. ¿Qué va a pasar, hermana? Ya que nos levantamos y ya estamos listos, dame ese maquillón. Yo no me maquillé porque yo me hice un maquillaje sencillo porque... Porque sí. Yo me lo hice bien pesado. Porque en el canal de Mario vamos a jugar como tenis. Paddle. Paddle, pero es como tenis. No es paddle. Pero vamos a... Paddle, paddle. Vamos a jugar paddle. Entonces yo voy a sudar y ni mago. Y la que aguante. No, poco, sí, hermana. Sí, pues no me traje. Es que yo casi no puedo sudar porque no puedo hacer tanto esfuerzo porque me acaban de operar. ¿Verdad que sí? Pero no van a cansarse en eso, por ejemplo. Pero bueno, les vamos a hacer un rum rápido. Un rum tour rápido. Agárame la cámara. 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 Mario nos va a grabar. Ya. Bueno, primero que nada tenemos un escritorio para que aquí Alan haga su home office. Bueno, es que hay doble escritorio. Y agárame otro segundo por si Alan no quiere que nos veamos dormidos mientras él está trabajando. Lo que pasó hoy en la mañana. Entonces se puso acá. Se puso acá. Con su audífono gamer. Yo lo que le recomendaría a este lugar es poner un refri. Sí, ¿verdad? De este tamaño. Y también un jacuzzi. ¿Y un jacuzzi? Ahí. Ese pedacito está muy bien. Tenemos dos camas. Una cama es para mí. Y otra es para mí. Alan duerme en el piso de allá. Miren, ese cuadrito. Miren, ahí está azul. Miren, esto está furbiado porque yo duermo en curva. O sea, así me duermo. Es que dice que eso es bueno para la digestión. Es el tip que yo usé para... Entonces Alan está aplicando el tip de Daphne para tener la cintura de Daphne. ¿Por qué estás emocionado? ¿Te gusta mi flow? The bathroom, the bathroom. Ahora, a este lado Daphne ya utilizó todo esto. Ya está con todo su maquillaje. Claro que sí, ya les enseñé. Tenemos un baño para bañarse y un... ¿Qué mal que está así? ¿Me puedo electrocutar mientras estoy haciendo el baño? ¿De verdad? Eso es para el agua. Apenas lo vi. Es para calentarla. Pero no te tocó frío, ¿sí? No, me he bañado. Ah. Ay, Margarita. Es que yo me baño en la noche. Yo soy de las que se bañan en la noche. Yo a las dos veces porque soy una diva. Porque soy una diabla. Enseñe tus audífonos, Gamer. Estos son los audífonos marca... No, esos son de Bodine. ¿Loggy? Es para cuando me pongo a streamear. ¿Ah, sí? Hola, amigos. Bienvenidos a Cómo Construir el Portal de Minecraft. Cuéntanos, ¿ahorita qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos? Vamos a ir a mi uni. Hacer un tour. Va a durar como dos minutos. No, pero primero a tu casa a comer. Ah, sí. Primero a mi casa a comer. Y Dafne va a ver a Emiliano después de mucho tiempo. Cuando Dafne vio a Emiliano, tenía dos años. No sabía ni hablar. Y ahorita ya tiene tres y medio. Entonces ya sabe hablar y todo. Ya reconoce caras y así. Entonces, vamos a ver su reacción. Vamos a comer. Le trajo un regalo. Vamos a ver cómo reacciona a Emiliano. Si no conocen a Emiliano, pues... Muy bueno. Pues es mi hermano, no tuyo. No lo entiendo. Y ya después de eso. Por si no conocen a Emiliano, según dicen que es el novio de Amanda, él dice y yo no lo dejo. No, no, mi hija no puede tener nombre. Sí, mi hija no puede. Los hombres... No confían en los hombres, chicas. Es mi hermano, no es cualquier hombre. Pero es un hombre. Igual que Alan. Igual que tú. Igual que mi papá. Pero mi papá es escrito por una mujer. Ay, le he hecho mucha ensalada a niña. Bueno, ahora sí, ya vámonos. Es escrito por Meli. Vámonos. Vámonos. Sal a la ley. Sal a la ley, ya. Si nos pensiste, ¿verdad? Ay, chile, gracias. Gracias. Mira, ábrelo. Que veas que hay adentro. Gracias, no te hubieras molestado. Me mandó un abrazo diciéndome que... Ay, no sabía. No, no. Te lo dales, abrazo primero. ¿Te lo abro? Pero ábrelo. Mira. Sí. ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué? Le dispares a Mario. Por si se porta mal. Tú ves que se porta mal, le dispares. ¡Guau! Gracias. Y la guardas en tu mochila. Ya no hay más, ya no hay más. ¡Un abrazo! Ay, no. ¡Qué gracias! ¿Te lo abro? No, no, me das un abrazo a mí también. Es de los dos. Oye, yo vi en un video que dijiste que tenías novia. ¿Quién es tu novia? ¿Te acuerdas? ¿Quién? ¿Quién? ¿Amanda? No, ya la castigaron, ya no puedes tener novia. Ahorita les hacía sus guantes. Nunca te quitas tus guantes, ¿te gusta el hombre araña? Mira, aquí guardas sus guantes cuando te quedas ir a un lado. Se ha hecho y vean las cámaras. Es este. En la mochila, sí. Miren, amigos, la mamá de Mario, bien guapa, nos hizo de comer ceviche, arrocito como chino, camarones empanizados. ¿Y Alan, cómo es? Un pollito. Soy premium. ¿Alan es del Melu Kids? Soy premium. El pollo nada más. Pero, ay, no, qué rico. Muchas gracias. Qué raro, Dafne nunca come y ahora sí está comiendo. Es mentira, es mentira. ¿Le gusta tu pollito, amor? ¿Le gusta tu pollito? No, tú no. ¿Te gusta? ¿Ya comiste, Nana? No, no. ¿No has comido? ¿Quieres comer? No. Hola. Hola. Dile, yo soy Nana. Soy Nana. Y me gusta Spider-Man. Yo tengo una cabezita de Spider-Man, mira. Ay, qué bonita. Dile, si me quieren regalar algo de Spider-Man, tráiganmela a la casa. Mira, es mi pistola. ¿Quién te la dio? Tu novia. ¿Tu novia? A ver, enseñemos qué juguetes tienes. Él dijo que lo grabáramos enseñando los juguetes. Sí, ¿es para Carlos? Sí. Guau, a ver, ¿qué otro juguete? Tengo cara de paja. Ay, ¿qué paja? Tienes un cara de paja. ¿Ese, ese se parece a Dafne? A ver, ¿es? Dile, no. No. Se parecía a Vita, porque Chavita. A Chavita se parece. Chavita es Mario. Se llama Mario Salvador. Chavo de Salvador. Oye, ¿esta es tu casa de Pocatrón? Sí, mira, tienes puertas de Pocatrón. Uy, a ver, entra. Me llevo el puerto. ¿Nos invitas a pasar a tu casa? A ver si cabe. A ver si cabe. Ya, sí cabe. Sí cabe. Está bien grandota. Sí. Tiene muchas cosas tu casa. Y tiene mis llaves, mira. A ver, dos llaves. Órale, están bien padres tus llaves. Mira, se abre la ventana. Oh, sí se abre. ¿Viste tu maleta de viaje? Sí, para que entramos. ¿Ves de Mickey? Sí, mira. Oye, ¿sabes a quién también le gusta Mickey Mouse? Sí. Amanda. Sí, hace más. Llegó el papá. Oye, ¿a quién se parece Chavita? ¿A quién? Así como el papá. ¡Ah, qué papá! No, ahí va, que te mueva. ¡El papá! No, no, no. No, no. Te digo un secreto. Ya. Te digo un papá. Ay, aguas. Oye, me dijo Mario, me dijo Chavita, que a ti te gustan muchos dos de ayer. Sí. Mi novio nos va a enseñar su cuarto, así que... Bienvenidos a mi hogar. ¿Qué le pasa, amigo? Bienvenido. Mira, mira lo que dijo. Oye, ¿te vas con nosotros a Monterrey? Sí. Sí, a conocer a Amanda. Estás menso. Miren. Mi novio es menso. Ay, pero... ¿Y ese quién es? Es una... Un coquín, miren, tengo una de mi novia de Alan y así. Oye, Nano, ¿quién es ella? Mi novia. ¿Ella no soy yo? ¿Quién es esa chica? Esa es tu... Esa es la novia de mí. ¿Cómo que tienes otra novia, Mario? Es la misma. A ver, ¿cuánto peso? 50. Peso 50. Ay, lo vamos a comer, güey. Peso 50, pesaba 48. Sí, ¿cuánto pesas tú? No, mamá, ¿tienes que bajar? Tú tienes que apagar y volver a prender porque estos son portátiles. Sí, es tu verdad. Así. Espera. ¿Cuánto peso, hermano? Espérate, Nano, espérate. Hasta... Hasta mucho. Ahora sí, ponte. 46. Pesan 47. ¡Oh, my God! ¿Tú cuánto pesas, Nano? ¿Tú cuánto pesas? Tú estás bien gordo. Déjate, la prendo. Dile, pero son mis músculos. Pero... Mis músculos. Bájate. Listo. Voy a pesar un poquito. ¡Órale! ¡Ay, 20! Pesas la mitad que Dafne. Yo... Dile. Es 16, no es 20. Es 16. ¡Ay! Chablita. ¿Por qué tienes alguna Dafne chaleque? Pues me lo regaló. Me hicieron aire y te roba. ¿Quién es ella? Es novia. Es novia. Ella soy yo. A ver, dale un beso. ¡Ah, le tengo un regalo! No, es mi novia. ¿Habrá un beso a mí? ¿Qué soy? Da un beso a mí. Dale un beso, Nane. Ahora a mí. Ahora a mí, a tu hermano. Eso. Ahora a Alan. Alan, Alan. A ver, a mí. Dile, ya, ya. ¿Dale un beso? Dale un beso a Alan. Dile, mis besos cuestan. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aquí podemos ver que aquí está The Other Woman. ¿Qué va a ser mi cuarto? ¿Qué va a ser mi cuarto? Es como el que cuando no me... Este no va a ser mi cuarto. Este es mi cuarto. Este no va a ser mi cuarto. Pero hay que ser compartidos. ¿Pero qué ser compartidos? No. Mire, yo ya estoy creciendo. ¿Qué es él? Ok. Aquí es donde es lo que necesita un hombre para ser feliz. Lo armé yo por quinta vez, por si no me escucharon en la primera. Tengo aquí mis cuadernillos. Ah, la otra vez que vinimos estaba un sillón, ¿verdad? Aquí tengo mis cables, mis cuevas, una biblia. Tengo acá las cartitas de mi novia. La quita. Unas gomitas de... Oye, hermano. Oye, señor. De magnesio. Me tiene a mí de chiquita, decapitada. Sí, es que la usaba en mi chiquita. Se quitó todas las pulseras que le di, pero porque ahora quiere puras así. Ahora soy team dorado. Es que yo antes era team plateado y dorado, no me hallaba. Y ahora soy team dorado. Y me hizo comprarle otra. A ver, enséñala, Damme. De oro. Es cierto, es de... ¿Tú quieres decir? Sí. Ponme el amor. Espérale, si te recuerdo. Damme se dice, gracias. Que me la ponga y la voy a darle un beso. Yo no sé ponerla. No puede. No puede ponerla. Ayúdale y yo grabo. ¿Se están peleando? Alan, será un buen papá. ¿Hizo qué? Se le olvida donde deja el carro al estacionamiento. A mí se me olvida mucho. Yo nomás me chivo, muy fácil. ¿No pudiste traer una más fácil? No te creas. Nano, ¿quién te cae mejor? ¿Él o ella? Ella. Mira, Nano, ¿quién te cae mejor? ¿Ella o yo que estoy jugando contigo? Ella. Ah, pero cuando se vaya a su casa, vas a querer jugar conmigo y te voy a decir que no. Sí, pues sí, eres mi hermano. Este, mano. Oigan, chicos. Ya vamos a ir al hotel, además, para que Alan se cambie. Y luego vamos a ir ahora sí a la Universidad de Mario. Vamos a hacer un mini tour. Y después de eso vamos a jugar padel. Ya estamos aquí en el coche. De las pocas veces que estoy en el coche con mi, el coche de mi novio. Hola. Él tiene carro, por si no sabían, mucha gente no sabía eso. Y me está conectando el Bluetooth para poner canciones de arena grande. Mario, ¿de regreso me puedo venir adelante contigo? No. Depende de qué me diga mi señora. No. Perdón, Alan. Quiero que vean qué me sorprendió. Porque yo lo he visto en fotos que él a veces se graba y sale. Aquí tiene una foto mía. Él, este de sus conches yo se las puso, bueno, se las di y él las puso aquí. Y no las ha quitado. Amor, yo también te vi un perfume de mini de arena grande. ¿Dónde está? Amor, aquí está el perfume de Mulan. Lo voy a poner ahorita. Ya lo tiene, amor. Ya me lo acabé. Vean este. Es uno que hice en una fiesta de Silvita. Es una foto mía con una de... ¿Ya estamos? Sí. Vamos a poner rolas de Ariana Grande. Chicos, en otro video van a ver ya el tour de la Universidad de Mario. ¿Cómo es estudiar con Mario? Sus amigos, todo eso. Entonces vayan a ver el video. Ya llegamos al padel. ¿Qué es el padel, Mario? Cuéntanos. Es como tenis, pero para white chickens. Tenis. El padel es un padre. Dándole padel. Ajá. Pero bueno, ahora sí vamos a jugar por primera vez padel. Ajá, por primera vez. La mía también nunca he jugado. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a hacer equipo de parejas. Mario y Dafne contra... ¿Por qué no chicas otra, chicos? Yo sería muy robado. Muy robado. Luego les ganamos. Bien fácil. Están operadas. O sea, le pueden pegar a mi novia. Yo la voy a defender. Pues ya. Bueno. Andamos en Los Altos de Jalisco. ¿Verdad que sí? ¿Que está muy alta aquí o qué? Pues yo sí, pero... Esta es una ciudad que está como que al lado del pueblito de este Mario. Entonces está muy fácil llegar aquí. Está como a 10 minutos, ¿no? Es que nos fuimos por caseta. 20 minutos, algo así. Aquí ya estamos en la cancha. Dafne se está preparando. ¿Y tu novio? ¿Tu compañero? Eso, eso. Eso, eso. Eso, eso, Alan. A la torre. Ahora sí, amor. Tenemos que ganar, ¿eh? Vamos a ver uno de Dafne contra Alan. Dafne no sabe jugar. No es muy fácil. ¡Hombre, Dafne! ¿Qué es eso, Alan? Ahí va. ¡Hala, hala! ¡Punto para Dafne! Eh, eh, bailecito, bailecito, bailecito. Dice Alan que va a mostrar su máxima potencia. Dafne hace un punto serio. ¿Qué es eso? ¡La voló! Ya estamos saliendo para ir a cenar a algún lado. ¿Qué se te toca a ti, hermana? A mí se me toca una burlesa o unas alitas o algo así. Al más, es bien monstruoso. Yo, lamentablemente, no sé. No sé si pasta o hambúrguer. Como hice mucho ejercicio, hay que recuperar todas las calorías que bajamos. Oigan, pues llegamos al restaurante y en la... ¿Cómo se le llama lo que está afuera? Como... Un letrero. Un letrero. Un letrero venía que vendían pasta. Y yo dije, bueno, vamos a entrar ahí. Yo tenía ganas de pasta. Y entramos y nos dijeron, no, no, ahorita no vendemos pasta. Y yo, no, pero mi novio ahora sí resolvió. Ya resolvió a mi novio. Y se salió al restaurante de enfrente y me pidió una pasta alfredo. Y al rato bien fría. Yo quería una hamburguesa. Me pedí una hamburguesa. Sí, te da una hamburguesa exa doble. Entonces, no, ¿cuál tuple chicken burger? Y me pidió unos nuggets de pollo. Pues sí, resolvió. Todos aplaudan, todos aplaudan. Aquí está mi pasta, mis nuggets, mis papas, el cocho, la hamburguesota de la meli y el ala. Mmm, delicious. La neta, muy rica la pasta. La pasta, pues, es del otro lado. Está en el de infragante aquí en este restaurante. Pero muy rico todo. Vamos a disfrutar de ya comer. Y ahorita no sé qué vamos a hacer. Creo que ahorita vamos a ir a, vamos a ver a la abuelita de Mario, Tita Chayo. También al Oxxo, o la farmacia, para comprar papas. Por si no sabían, existe una farmacia guadalajara en... Chicos, y aquí, según yo, no venden productos chafas. O sea, aquí es como si fuera un Oxxo gigante. O sea, no es eso de que venden productos copia. Ahorita van a ver. A ver, vamos a buscar. ¿Cuánto que sí encontramos? Muchos se preguntaban si las farmacias guadalajara en Guadalajara se llamaban farmacias guadalajara o farmacias de aquí. Sí, se llaman farmacias guadalajaras. Ay, miren, hay muchas cosas. O sea, mira, estos son productos piratas. Ay, yo gritan, perdón. No está quiso. ¿Tronquís? ¿Tronquís? Nunca había visto eso. Oigan, la sopa siempre se hace y siempre lo hago. ¿Y los ramacias tampoco hay? No es divertido porque tú eres perfecta y sabes todo. No es divertido si tú me dices todo. O sea, deja que yo, en mi ignorancia, le hable a la cámara. ¿Ok? Por favor. No hay papirreñas o no. Vamos a funcionar. Hay que, hay muchas tiendas. ¿Vamos a conseguir carrito? Alan ya consiguió carrito. De pan, yo creo. Ay, tengo mucho sueño, amigos. Eso de hacer ejercicio no es lo mío y ya me ando cansando. Mira, me voy a comprar un rastrillo para depilarme las axilas. Oigan, ya llegamos aquí al hotel, pero al Mario se lo olvidó. Mario dijo, Mario dijo. Yo traigo hielera, hielos, vasos, coca y no trajo nada. Ajá. Se lo olvidó pasar. Pero venga, buscamos en todas las tiendas que existen, que solo son dos tiendas. Ey, ey. ¿Qué encontramos? Aquí próximamente van a vivir. ¿Tú? No, tú. No. Yo me voy a tratar el abandono. Te van a tratar el abandono, yo voy a hablar con mi novio. ¿En dónde? ¿En St. Peter? No. Yo subí de... ¿De qué? Apodakis, San Nicolás. A brunch. Ándale, Melissa. Miren, compré salsa botanera y tajina. Sí, y no está cargando nada la niña. ¿Cómo no? ¿La chaqueta mía? Ahora sí, vamos a hacer una pillamada. Al rato dormido. No, 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 no.